Hola, buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de Chihuahua, el Forcán Noreste y el Festival de Arte Nuevo, en su cuarta edición, Espacios Híbridos, les agradecemos su participación en la conferencia El Cine en los Balcanes y su loco amor por México con Guillermo Béjar. Guillermo Béjar es director y fundador de la casa productora Gatuno Films, enfocada en el cine, la publicidad y la televisión de calidad. Su documental, Escarabajo, estuvo seleccionado en más de 29 festivales internacionales de cine como Sarajevo Film Festival, Trieste Film Festival, Arizona Film Festival, entre otros. Su más reciente cortometraje de ficción, Ataraxia, fue ganador del primer concurso del Instituto Mexicano de Cinematografía a la producción de cortometraje de ficción Región Sureste. Selección oficial en San Diego Latino Film Festival, 2018. Fest DivQ, Festival Venezolano de Cine de la Diversidad Venezuela, 2017. Les Gays Cinemat España, 2017, entre otros. Su primer proyecto de largometraje de ficción, La Puerta Verde, estuvo en el foro de coproducción del Sarajevo Film Festival, es beneficiario del estímulo Ekan Aweame del Estado de Chihuahua 2020 y Eficine 2020. La película se grabará a inicios de 2021 en el Estado de Chihuahua. En la charla de hoy nos comparte la fascinante mezcla de cultura y la relación única que tenemos con los Balcanes en Europa del Este. El mariachi, la banda, las novelas, la fiesta, el tequila, la raquija, las guerras, han creado un poco y muy interesante vínculo. Estar en los Balcanes es como estar en el norte de México. Les recordamos que este es un espacio de diálogo y que pueden comentar o preguntar a través del chat de esta transmisión. Y al final tendremos este espacio de preguntas y respuestas. Ahora, cedo la palabra a Guillermo Oveja. Pues hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos Bureka y yo, que quise estar en la transmisión. Y pues bueno, más que nada, muchas gracias por el espacio a Secretaría de Cultura y a todos los amigos que nos están viendo en diferentes partes de México y del mundo. Yo les quiero compartir un poquito de quién soy, a qué me dedico. Y pues bueno, gracias Ikaichi por la presentación. Yo soy Guillermo Oveja, soy originario de los Mochi Sinaloa. He vivido en muchas partes de México, crecí mucho tiempo en Veracruz, estudié primero publicidad en Puebla. Y la publicidad fue la que me llevó al cine. O sea, yo originalmente estudié diseño y producción publicitaria y a raíz de eso empecé a trabajar para Hasbro. Y después de Hasbro me movieron a L'Oreal, luego estuve en Unilever, luego en Axe y de ahí brinqué a, ahora sí que a Europa del Este. Tuve la oportunidad de irme por un programa de intercambios que se llama ISEC. Me fui a Croacia y de Croacia, pues la verdad fue como un cambio muy loco porque uno pensaría que son países que están muy lejanos y que no tienen nada que ver con nosotros. Pero la realidad es que la gente allá es completamente similar, lo que siempre digo, a la gente del norte. Tú conoces a alguien de los Balcanes y es como, como está en el norte de México. La gente está loca, le gusta mucho pistear, le gusta mucho la fiesta, te conocen y te dicen eres mi amigo, venga a mi casa, te invito a comer, te invito a conocer mi familia. Entonces, nunca tuve un cultural shop. A raíz de Croacia, estuve nada más tres meses en una agencia de publicidad y mi jefe me dijo, oye, quiero que te quedes un año a trabajar aquí conmigo. Pero pues yo la verdad, como tenía marcas muy grandes en la Ciudad de México y allá me habían dado la marca de una cita de cocina, como que era un poquito, pues ahora sí que no era tan retador como estaba aquí. Y le dije, ¿sabes qué? Dame un mes. Quiero como pensar qué voy a hacer de mi vida. Acaba de morir mi papá. Tenía como muchas cosas que, pues que prácticamente tenía que acomodar, ¿no? Yo tenía en ese entonces 25 años y pues me subo un camión y me dicen, vete a Sarajevo. Sarajevo es la ciudad más bonita de los Balcanes. Ahí te vas a poder aislar, vas a poder escribir, hacer lo que tú quieras. Y cuando estaba ahí, de repente una chava se ponía a platicar conmigo y pues me dice, ¿de dónde eres? Le digo que soy de México, que había estudiado publicidad, que hago, ahora sí que guión de televisión en ese entonces. Y me dice ella, qué chistoso, porque yo hago guión de cine y televisión. Estoy estudiando en Dinamarca. Voy a estar unos días en Bosnia y pues, ¿por qué no estudia cine? Y yo dije, ¿cine? O sea, como el cine se estudia, o sea, la verdad como que yo nunca crecí con esa idea de querer ser cineasta, ¿no? Entonces ella me da el contacto de Elma Tataragich, que es la subdirectora de la Academia de Sarajevo, donde posteriormente yo estudié. Y pues tengo una junta con ella y Elma me dice, pues, ¿quién eres, no? ¿Qué haces aquí perdido en este país chiquito, en Bosnia y sin conocer a nadie? Entonces le platicé un poco de mí, de que pues estaba haciendo un train shift en Croacia y que se acababa de morir mi papá, que venía al mundo de la publicidad y que yo quería aprender. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? No te podemos dejar entrar a la Academia porque las clases son en Bosnia. O sea, tú no hablas Bosnio, no eres Bosnio. La Academia es muy prestigiosa, aceptamos solo como a cinco estudiantes por año. Y pues ya, como que la verdad sí me, pues me puse un poco triste porque me sentí discriminado, ¿no? Y en eso me dice, antes de que me fuera, me dijo, mira, vamos a hacer un experimento. Escríbeme lo que tú quieras, lo que sea, lo que te venga a la cabeza, mándamelo. Y si me gusta, te voy a dejar entrar un mes como oyente. Entonces no me acuerdo exactamente qué le escribí. Me acuerdo que era algo así como dejar todo y atenderse a hacer las cosas que uno quiere. Y me hablaron, me dijeron, felicidades, estás en la Academia de Cine de Sarajevo. Y me quedé un mes. Y después de ese mes me dijeron, ¿por qué no te quedan los tres meses de la visa? Y después de los tres meses me dicen, ¿por qué no te inscribes ya oficialmente un año? Y pues me quedé tres años. Y pues bueno, esa fue la historia de cómo inicié en el cine. Y ahorita me gustaría mucho compartirles qué es Gatuno Films. ¿Qué hemos estado haciendo aquí en Gatuno? Y les ponemos este pequeñito video de quiénes somos nosotros. Creo que le debo de dar clic. Ok, ahí está. Eso fue una serie que hicimos para televisión. Se llama La reina de belleza de la tercera edad. La grabamos en Puebla. Este fue otro episodio que hice cuando regresé de Europa, que es de un bus en Bahía de Quino. El fotógrafo con el que empecé a trabajar se llama Osvaldo Toledano, que es un gran amigo. Y es quien va a grabar La Puerta Verde, la película que vamos a hacer en Chihuahua. Esa es mi primera película, que se llama Escarabajo. Es una película muy bonita porque habla de la migración del alma y de cómo nos podemos llegar a enamorar de algo o de alguien. Selena es una chica de Puebla, que conoce un chavo por internet y él está en silla de ruedas. Entonces es una historia muy fuerte que ha estado en muchos festivales de cine. Ese se llama Bailarín. Es un proyecto que todavía estamos en proceso. Ese se llama Ataraxia. Es un cortometraje que tuvimos el fondo del cine y es sobre un tortillero que se ha enamorado de una chica transgénero. Es algo de comerciales, de publicidad que he hecho. Es un mezcal que le llevamos la marca que se llama Mezcal Ciranda. Este guerrero es muy rico. Estos son cosas que hemos hecho para Sonora Grill Prime. Para Caja Popular Mexicana le llevamos un rato toda la marca. Este fue un proyecto que hicimos muy interesante para Bimbo en el Mundial. Y que fue bastante complicado porque ahora sí que fue en el aeropuerto. Este es para Sonora Grill Prime. Perdón, este es para Mundo Jóvenes, esta marca de hoteles y hosteles en México. Esto fue una activación para Cotex. También hicimos el Behind the Scenes de Riviera Maya Film Festival. Y hemos trabajado, ahora que lo veo. Han sido algunos eventos que hemos cubierto de La Paz. Es un documental, un pequeño documental que hicimos en Chiapas, muy bonito. Que lo combinamos con una marca de ropa. Este es un documental que grabamos en el Reto DOCS. Que se llama Belleza Itinerante y habla de la relatividad de la belleza. Y estos son unos encuentros ahora sí que de Ayahuasca, de Camboy, de Medicinas de la Tierra. Eso es un poquito de lo que somos nosotros. Y pues bueno, porque les decía que los Balcanes es una locura. A ver, si ustedes pueden escuchar esto y me pueden decir a qué les viene la cabeza. Este, este, aquí. Vamos a ponerlo tantito. Esto si ustedes pueden escuchar. Esto es un documental. Estas son las mañanitas en croata. Y pues básicamente, si ustedes se dan cuenta, son nuestras canciones. Y lo raro de allá, o sea, a mí lo primero que me pasó, lo más raro que me pasó, fue que cuando entré a la Academia de Sarajevo, me acuerdo que me subí. No tenía audio. Ok, ¿ya me escuchan? ¿Ahora sí? Bueno, entonces, lo más raro que me pasó a mí fue cuando entré a la Academia de Sarajevo, me subí al elevador y de repente había una chava muy bonita, una de pelo rojo. Y me volteé a ver y me dice, ayúdame, estoy embarazada. Y yo le dije, ¿cómo que estás embarazada? O sea, ¿te hablas español o qué? Y se empieza a reír y me dice, no, telenovelas. Entonces, lo que pasaba mucho allá es que durante la Guerra de los Balcanes, que fue un evento muy trágico que duró alrededor de cinco años, alrededor de cinco años, todas las personas estuvieron como, estuvieron encerradas. Les voy a volver a poner este videíto que me está diciendo que no se escuchó. Vamos a ponerlo otra vez. Bueno, les voy a volver a poner el video. Que aquí tenía. Y les decía, entonces, todas estas personas se encerraron en sus casas. No podían salir por cuestión de la guerra. Y pues empezaron a... Para que escuchen un poquito de esto. Vamos a ver si ya. Lo escuchan es como te dicen, ¿no? ¿Qué es eso, no? Y la verdad, la verdad, allá en los Balcanes hicieron un desmadre. O sea, cuando empezó toda esta onda de la guerra, empezaron a comprar mucho las películas mexicanas. Entonces, es muy curioso, porque cuando uno va a este tipo tan lejano del mundo, uno pensaría que son personas muy frías, que a lo mejor son como, pues, como tenemos esta idea de los ucranianos o algo así. Pero lo que yo les comentaba es que son gente como, completamente como, es estar en Chihuahua, es como estar en Sinaloa, es estar en Baja California, que llega uno y te dice, cabrón, vente a mi casa. O sea, te voy a invitar a tomar. Entonces, para mí fue una experiencia muy, pues, que me gustó. Porque me gusta la fiesta, me gusta conocer a mucha gente. Y eso también siento que ha influenciado un poco en el cine que yo hago. Les quiero enseñar ahorita un tráiler de mi primer película, que se llama Escarabajo. Esta película fue muy especial porque fue con la que yo, se pudiera decir, me gradué. Y yo lo hice como un ejercicio de escuela. Cuando estaba ya estudiando, tuvimos una clase que se llamaba la creación de guión de documental. Entonces, la creación del guión de un documental es muy curioso porque básicamente es una escaleta. Tú vas construyendo la historia a raíz de que vas conociendo a las personas y todo se termina de formar en la sala de ediciones. Entonces, yo quería originalmente hacer una, yo quería hacer una historia acerca de cuatro extranjeros que llegaron a Bosnia, al igual que yo, por alguna razón, y se quedaron a vivir ahí. Y entre ellos, yo tenía, iba a entrevistar a una venezolana, a una mexicana, a un chico de Reino Unido y a un africano. Y empecé yo a conocer a Selene. Entonces, Selene es una chava de Puebla que me platicó que ella, hacía años, había entrado a una sala de internet y había conocido a un chico. Entonces, iniciaron una relación, ahora sí que de amor, de aproximadamente unos ocho meses, y nos intercambiaban fotos. Entonces, ellos empezaron a creer en el amor utópico, hasta que él le dijo, ¿sabes qué? Te quiero conocer. Y ella también dijo, ya compré mi boleto, voy a Bosnia, pero quiero que me mandes una foto de ti. Entonces, el chico empezó como a dudar y finalmente le mandó una foto y le dijo, te la mando, pero prométeme que vas a venir a verme. Le manda la foto y él está en silla de ruedas. Y ahí empieza toda mi película. La película surge a raíz de eso, no es como que se las eche a perder. Y se llama Escarabajo. Es una historia que está dividida en cuatro, donde comparo el estilo de vida de la protagonista con el estilo de vida del escarabajo. Y este es el tema. Yo diría que sí logró lo que yo he querido. Yo he querido que sea una mujer libre, una mujer que tome decisiones. Y por eso le respeto su decisión. Y es más, era imposible no respetarla. Y ella habrá sufrido, ella seguramente, la soledad por el sentimiento que debe temernos. Supongo que los quiere mucho. Esta fue una película que prácticamente ahora sí que es muy de autor, porque casi todo lo hice yo, desde la cámara, el guión, la producción. La edición sí me la hizo mi amigo Sacha Peshevsky, que es de Bosnia. Y lo produjo parte de la academia de Sarajevo. Y lo que yo siempre le digo a la gente que está interesada en hacer cine, que la escuela, la escuela no lo es todo. O sea, en la escuela uno aprende, uno aprende un poco la técnica. Como a mí siempre me dicen mis profesores, la creatividad no se enseña. La creatividad ya la trae uno. Te podemos enseñar el formato. ¿Cómo es el formato de tele? ¿Cómo es el formato de, ahora sí, de un corto o de un largo? Pero lo creativo no se puede enseñar. Lo que yo siempre le digo a todo el mundo es agarren la cámara, filmen, acérense a conocer personas, a pedirles que les hagan casting, que les inventen historias. Y porque, por ejemplo, Escarabajo, yo creo que tuvo un presupuesto de unos 10 mil pesos. Y estuvo como en 30 festivales. O sea, fue mi primer película. Yo, la verdad, nunca pensé que iba a lograr filmar algo así. Y, pues, eso es una mezcla muy, muy grande que me ha, pues, que me ha ayudado a abrir, ahora sí que tener otro tipo de fondos, ¿no? Después de Escarabajo, logré el fondo de regiones, el de Insigne, y pude filmar Ataraxia, que es esto. Aquí hay presupuesto. Aquí hay presupuesto. Ataraxia es un cortometraje que grabamos en el estado de Veracruz. Y yo quise trabajar, ahora sí que básicamente todo lo que aprendí en la escuela de Sarajevo. Esta, a veces, sota que dicen que de los no actores, que es como una corriente nueva, no es cierto. O sea, todo lo que yo viví en Europa del Este, básicamente base a esa corriente. Trabajar con actores, no actores. Trabajar el guión sin formato. ¿Eso qué significa? Que uno escribe el guión, pero el guión siempre se está transformando. Yo siento que como escritor, cuando uno se sienta y se pone a hacer la historia, de repente los personajes te empiezan a hablar. Y cuando te empiezan a hablar es cuando la historia existe. Porque ya está viva, ya no la puedes detener. Entonces, lo que yo hago mucho, trabajo con el actor, le doy el texto, lo lee, le pido que como me empiece a interpretar lo que él entiende, empiece a trabajar la voz del personaje, y juntos vamos creando este personaje. Por ejemplo, ahorita estoy muy contento que voy a filmar mi primer largometraje con la actriz Sofía Espinoza, que es ganadora de un Ariel, y pues un saludo a Sofía por ahí. Y ella es una actriz muy comprometida, muy inteligente, y me encanta que ella entiende completamente la sensibilidad del personaje, y lo ha ido creciendo. Entonces, esta técnica que, por ejemplo, mucha gente le criticó, a lo mejor a Yalitza Paricio, a Cuarón, de por qué agarra a alguien no actor, creo que cuando uno trabaja con un actor, puede plasmar perfectamente lo que quieras en el guión. Y pues bueno, Ataraxia me enseñó eso, Ataraxia me enseñó y pude fortalecer ese tipo de construcción de personaje, porque Regina, la protagonista, es una chica trans, es una chica trans que vive en un pueblito de Veracruz, que se llama La Purga. Y pues yo cuando la conocí, la verdad, me encantó el casting, porque yo le dije, oye, ¿has actuado alguna vez? y me dice, pues toda la vida he querido ser mujer. Entonces, yo dije, fue la mejor respuesta que me pudo haber dado alguien. Y ella se quedó. Vi a varias chicas trans y trabajé muy bien con Regina. Trabajé en base a sus recuerdos, en base a sus experiencias, y juntos pudimos lograr esta, ahora sí que esta historia que se llama Ataraxia, que habla sobre, sobre todo este tipo de amor universal que se puede llegar a tener. Y bueno, también les quiero mostrar ahora un poquito de, de todo lo que me ha estado influenciando en esta nueva película que voy a filmar en el estado de Chihuahua próximamente. Vamos ahorita en casting, para todos los amigos que quieran ser famosos y quieran trabajar con nosotros, les voy a dar las bases del casting, que ya casi cierra, pero ahorita les voy a mostrar este tipo de... Esta es una película que me ha marcado mucho, se llama Gerva Vitsa, que es de la directora Yasmile Spanish, ganadora de El oso de Berlín. Y, pues, más que nada, los Balcanes han sido muy golpeados por la guerra, por el odio, por el odio racial. Entonces, Susín está muy enfocado a poder reconstruir todas esas experiencias que han tenido. Yasmila aquí lo que trató de hacer, trató todo el tema de la violación que hubo durante la guerra. Los serbios, no todos, no voy a decir, yo soy más pro-bosnio, tuvieron mucho conflicto con los bosnios, ¿no? Entonces, esto retrata muy bien todo este tema de la violación. Ella es una actriz muy famosa, se llama Mirjana Karanovic. Y lo más importante en cine de los Balcanes es que se basa mucho en el guión. Es lo importante allá, porque no tiene la gran producción que a lo mejor tenemos en América, las cámaras. Esta es la película nueva de Yasmila, que acaba de ganar en Venecia hace como un mes. Esta se llama Ua Oas Aida. Y trata sobre una reportera que es de la UN, y que trata de revivir toda esta masacre en Zebrenica, que es donde mataron a muchísimos bosnos. Esta la quiero ver, no la he visto, es nueva. Me gusta este otro director que también es de mi academia, él es ganador de un Oscar, se llama Dani Stanovich y esta película se llama No Man's Land. Como pueden ver, muchas películas de allá retratan la guerra y creo que es importante, como por ejemplo en México, que tenemos muchos temas que todavía estamos contando, desde la migración, las muertas, temas sociales, pero también siento que tocan estos temas universales como es el amor. Este director ha seguido, ahora sigue construyendo, también es profesor de mi academia, les digo, es muy duro. Esta película se llama Muerta en Saraquebo y ganó en Berlín hace cuatro años, pero también ganó los tres. Lo que me gusta mucho es que no son como one shot, no son como unos directores que nada más hacen una película muy exitosa y ya. La academia donde yo estudié era como muy curioso porque de repente no teníamos clases mucho tiempo porque los directores se iban a filmar y a veces nos invitaran a los rodajes o llegaban y nos platicaban. Entonces fue como un híbrido. Luego yo no hablaba bosnio, me tenían que traducir y pues fue una locura. O sea, a veces entendía, a veces no, a veces no sabía si le caía bien a mi trofe o no. Este es de un profesor que admiro mucho que se llama Serjan Buletich. Él ha influenciado mucho mi cine. Él trabaja mucho con actores. Estos son niños gitanos y pues les pone pruebas muy duras, los hace llorar, los regaña. Es un gran director y está loco. Esta es de dos profesoras también que admiro mucho. Es Aida Begich y El Matafareich. Ellas ganaron en la semana de la crítica el premio jurado. Y trata sobre este pueblo que se queda vacío y solo hay mujeres. Entonces es una mirada muy interesante. Y este es un corto nuevo que me encanta. Estuvo en Cannes hace como cuatro años. Se llama Los Puentes de Sarajevo y también es de Aida Begich. Y como que muestra toda esta soledad que existe todavía latente en los Balcanes. Buenísimo este corto. Los Balcanes es un lugar muy pobre. Y creo que eso también es lo que le da esta riqueza a las personas de ser tan queridas. Esta también es de la misma profesora de El Matafareich. y es una película que se llama What Exist? Her name is Petrunia. Esta no es de Bosnia. Es coproducción con Bosnia. Y trata... Esta es de Macedonia y trata de una chica que ella quiere ir como a un tipo de ritual donde solo los hombres pueden agarrar la cruz. Y ella dice ¿Por qué las mujeres no pueden hacerlo? Y siento que eso es como muy importante porque hay una mirada muy femenina en el centro de los Balcanes que es muy interesante. Siento que han estado como por mucho tiempo como prohibidos por toda esta cuestión de la religión porque, por ejemplo, Bosnia es un país muy loco. O sea, tienen tres presidentes. Tienen un presidente que es musulmán, tienen un presidente que es ortodoxo y tienen un presidente que es católico. Entonces, cada tres meses se está rotando el presidente y pues les dan más derechos a los musulmanes durante tres meses. Luego le da al ortodoxo, luego al católico. Entonces, es una sociedad un poco compleja porque han vivido la guerra, tienen todavía problemas con cuestiones como la homosexualidad, como que la mujer tiene que ser oprimida. Entonces, creo que en estos últimos cinco o seis años el cine es como un factor de cambio social que se está logrando. ¿Por qué la mujer no puede hacer este tipo de cosas? ¿Por qué un hombre no se puede enamorar de otro hombre? ¿Por qué no se puede hacer lo que uno quiere hacer en la vida? Entonces, me gusta mucho esto que se está logrando en los Balcanes y en el mundo en general. Es un cambio muy bueno. Esta película es de mis favoritos, se llama Clip, es de Serbia, es de Miami, los ganó el tigre en Rotterdam y es buenísima. Eso es lo que está pasando hoy en día en los Balcanes. Demuestra completamente. Chicos que crecieron, o sea, durante la guerra, de mi edad, más o menos, y las generaciones más abajo que no entienden nada de la guerra y no quieren saber nada de la guerra y son una ola de anarquistas. Está bien padre también, o sea, están creando su propio movimiento. Entonces, es una, esta película demuestra completamente lo que se está en los Balcanes. de la guerra. Esos son los Balcanes. de la guerra. de la guerra. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? de bosnia que es emir costuriza mundialmente famoso ganador de la palma de oro varias veces esto es completamente lo que sucedía durante la guerra según su mirada si se dan cuenta usan todo este tipo de sonidos como la banda o sea usan acordeones usan las trompetas todo todo esto es como nos une mucho a ellos y el surrealismo hacen mucho allá también como este realismo mágico y esta otra película de emir costuriza que a mí me gusta mucho mucha gente como no le gustó porque él dio el salto al cine de hollywood este fue su primer película que está en hollywood con johnny deep y vayne donnaway pues mucha gente lo criticó pero a mí se me hace una obra maestra la verdad adicional y entonces usan todo este tipo de cosas como lo usamos en méxico el realismo mágico, las leyendas, el misticismo, entonces creo que por eso el cine en los Balcanes con el de México no está tan separado. También aquí lo que hizo Emil Kusturitza mezcló un poco con la cultura mexicana en una situación de una piñata, que se me hizo muy interesante porque tú dices allá México y te abren la puerta en todos lados, casi te dicen cázate conmigo cuando uno dice que es de México. Ahí está la escena de la piñata. Y pues este es el tipo de cine que ha influenciado mi cine y que ahora yo pienso, ahora sí que mostrar. Estoy, como les comentaba, muy contento porque el año pasado fui acreedor a Fotocine, que es el Fondo de Producción de Cine de Calidad, apoyado a películas que se han vuelto muy famosas como el Infierno, la Ley de Herodes, las llamadas Escalante, Rigadas. Entonces es como una plataforma para nosotros como cineastas nuevos para poder mostrar un cine más de autor y también con una mirada muy, muy especial. Entonces nosotros ganamos el año pasado Fotocine, que desgraciadamente lo extinguieron este año. Este año ganamos Eficine, nos apoyó Intercerami, Cometro, que es el Fondo de Estímulos Fiscales para la producción cinematográfica. Y también ganamos Ekan Aueame, que es del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Cultura de Chihuahua y nuestro aportante fue Intercerami. Entonces, gracias a estos fondos, la película es una realidad. Estoy muy contento porque va a ser completamente filmada en Chihuahua. Siempre digo que es 99% chihuahuense porque solamente tengo una escena en Bahía de Quino, en Sonora. Y pues estamos creando un equipo muy bonito de gente de todas partes de México, pero sumando a mucha gente local. Ahorita, gracias a Ekan Aueame, pudimos sumar y darle trabajo a gente en producción, en contabilidad, en locaciones, director de casting, que es Luis Gizarro, de Teatro Bárbaro, que está haciendo un excelente trabajo. Ahorita estamos todavía recibiendo videos de niños, de niño protagonista, porque la película que filmaremos trata sobre una mamá soltera que tiene a un niño enfermo y juntos iniciarán un viaje en busca de un curandero traumático. Entonces, todo este proceso que vivirá la mamá junto con el niño es este viaje mágico de hasta dónde llegamos por salvar a la gente que amamos. Y pues estoy muy contento porque iniciamos un casting que se llama Benjamín, ¿dónde estás? Lo iniciamos hace aproximadamente un mes y se acaba el 5 de octubre, que sin mal no estoy ese lunes. Entonces, todavía tienen tiempo de mandar sus videos, niños. Es muy, muy sencillo. Tienen que, sus papás tienen que autorizar el video, tienen que hacer algo así, como grabarse, como un tipo selfie y decir, mi nombre es Guillermo García Béjar, soy papá de Guillermo García López y autorizo que mi hijo haga el casting de La Puerta Verde. Después de esto, necesitamos que el niño me cuente un cuento, que baile, que me cuente un chiste, que me muestre toda esa personalidad que tiene, porque lo que yo estoy interesado más que en una, en cómo se vea físicamente, yo necesito ver algo que sea único, que pueda llenar la pantalla, que pueda tener esta fuerza de transmitir esta historia. Entonces, después de eso, hay que mandar el video, ahorita les digo, al teléfono que es, que lo está llevando Luis Bizarro, que es el de casting, y es el 614-495-7022, 614-495-7022, o a luis.gatunofions.com. En todas las redes sociales estamos poniendo este casting de Gatunofions. Y también abrimos dos personajes más. Uno que se llama Martín, que es el hermano de la protagonista. Para él necesita un chico de unos 28 o 35 años, que sea de mirada muy fuerte. Preferentemente lo estamos buscando del estado de Chihuahua. Queremos, como les comentaba, darle oportunidad a gente en el estado. Confío mucho y sé que hay mucho talento ahí. Entonces, no necesitan ser actores, simplemente necesitan tener ganas de trabajar fuerte y de aparecer en una película. Entonces, a estos chicos les estoy pidiendo igual la misma dinámica que se grabe, un video, que nos los manden aquí, y que me digan qué les hace enojar. Es muy importante que me cuenten qué les molesta. Quiero ver sus expresiones. Y para el casting de Hermiliano, que es un curandero falso que vamos a meter como un antagónico en la película, necesito un hombre de 55 a 65 años, que igual misma dinámica se grabe y que me cuente un secreto. Entonces, esos tres castings todavía están corriendo y pues me encantaría tener a gente de Chihuahua que esté con nosotros. Y pues, eso es el cine de los Balcanes. Y no sé si ahí anda Ikaichi, si quiere aparecer. Por aquí andamos, por aquí andamos. Muy interesante. No tenía ni idea de todo lo que nos contaste de aquellas tierras y las semejanzas que tienen acá con nuestro país. Super interesante. Déjame ver, creo, a ver si tenemos preguntas. Sí, fíjate que allá en estas tierras es muy raro porque de repente ves la mezquita y pues la mezquita para nosotros es algo como una nave espacial. Aquí no tenemos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando llegué empezó a sonar así de la llania que se le dice, ¿no? Y yo me asusté y les dije, pues se está quemando algo, suena como a los bomberos. Y no, es el rezo que hacen cada rato durante el día, ¿no? Entonces, son cosas que sí nos separan mucho, pero ya cuando hablas con las personas te das cuenta que somos muy similares. Yo me acuerdo también que estaba en una fiesta y les dije, voy a ir a Sarajevo, pero mis amigos de Croacia me dijeron que tenga cuidado porque hay muchos musulmanes. Entonces, como que yo tenía esta idea del musulmán como lo pensábamos de la barba larga, ¿sabes? De los kamikaze, todo eso. Y todos empezaron a reír y me dijeron, Memo, todos somos musulmanes aquí los que estamos tomando contigo, ¿no? Entonces, de repente me sentía muy tonto porque había cosas que uno no conoce aquí, ¿no? Es ignorancia. Pero al estar allá había muchísima similitud. Sí, pues digo, es como el punto de que terminamos estereotipando, ¿no? Y luego ya tenemos una idea como muy fija en nuestra mente y nos damos de topes con unas sorpresas increíbles. Entonces, cuando tú mencionas, mencionaste ahorita que a los mexicanos los abrazan mucho, ¿no? Les dan mucho la bienvenida. ¿Tú crees que sea por, o sea, nada más por esta similitud? ¿O hay como cosas muy específicas, históricas, que hagan eso? Hay cosas históricas que lo lograron, ¿no? Lo que les comentaba es que después, cuando se separó la ex Yugoslavia de toda esta Unión Soviética, ellos empezaron a comprar películas mexicanas. Entonces, la primera película que compraron fue la de Un Día de Vida, que se llama, que lo tradujeron en Bosnio Jedan Dan Shibota, que es del Indio Fernández. Entonces, básicamente, la gente en México no apreció esta película. Se les hizo como que era una película muy revolucionaria, que estaba como, tenía un tinte político muy fuerte, y la ex Yugoslavia lo amaron. Entonces, dicen que los cines se llenaban, que la gente quería ver al Indio Fernández, su película, y esta película tenía las mañanitas. Entonces, a raíz de esto, fue que tradujeron las mañanitas a esta canción que les pasé, que se llama Mamá Juanita. Y ellos también en los cumpleaños, ahí me decían, vamos a cantar Mamá Juanita. Y yo, ¿qué es Mamá Juanita? Pues no sé qué es Mamá Juanita, ¿no? Me decían, sí, México, tequila, Mamá Juanita. Y yo, pues es que no, no sé qué es Mamá Juanita, ¿no? Y hasta que me la pusieron, dije, ah, las mañanitas, es lo que quiere decir, ¿no? Y de repente me sacaban cosas así bien raras que ya cuando, o sea, investigando un poquito, te das cuenta, ¿no? El hecho de las novelas. Cuando yo estaba en clase, no había ni un solo compañero que me preguntara por Luis Fernando. Y yo les decía, ¿quién es Luis Fernando? Me decían, sí, Luis Fernando, y Marisol, y la cicatriz. Yo les decía, es que yo no veo novelas allá en México, ¿no? Entonces, me puse a investigar y esta novela la compró, la compraron los gobiernos y para que los niños no, trataran de no vivir esta experiencia de la guerra, se quedaban en sus casas y les pasaban la novela. Entonces, dicen que de 7 a 8 era como institucional. Todos tenían que estar ahí sentados viendo la novela. Y pues era una novela muy trágica con esta actriz que creo que ya murió de cáncer. Esta una que era rubia, ni me acuerdo su nombre, pero era muy famosa allá. Y dicen que una vez ella fue y que el gobierno le hicieron un desfile, la subieron en un carro y que le aventaban rosas. Le aventaban rosas y le decían, oye, te queremos ayudar, guardamos dinero para tu operación porque ella tenía una cicatriz. Entonces, la gente se ponía a juntar en los pueblitos dinero para que ella pudiera pagar la cicatriz. Entonces, cosas muy así, muy locas, ¿no? Que uno ni se imaginaría, la verdad. O sea, se vuelve como, bueno, digo, como parte de la guerra, este, empieza a generar estas realidades que son muy surreales, ¿no? Al final de cuentas, este, pero, digo, que se vuelven ahí una anécdota y una verdad muy interesante. Oye, mira, tengo aquí una pregunta de Alonso Zapata. Nos dice, ¿qué tanto reconocen en los Balcanes la polca en los mariachis? ¿O qué tanto reconocen de su música en nuestra música? Ok, muchas gracias por la pregunta. Fíjate que hubo, a raíz de todo este boom de que empezó con el Indio Fernández, se empezó también a popularizar mucho los mariachis balcánicos. Entonces, hubo un boom gigante que básicamente se convirtió en una mezcla porque ocupaban canciones de nosotros, como las melodías, y lo que usan mucho ellos es el acordeón. Entonces, a todo le meten acordeón, a todo completamente. Es como su instrumento, ahora sí, característico, ¿no? Lo podrán ver en este artista que se llama Goran Gregory, que él musicaliza mucho todas las películas de Emil Kusturitsa. Es una música muy, muy característica. Entonces, básicamente hubo esa mezcla, un boom. No te puedo decir exactamente porque, pues, yo conozco un poco más de cine, pero sé que hubo un trío muy famoso que estaba en Serbia y básicamente se hicieron millonarios. O sea, eran serbios que hablaban en español poquito, pero se conocían todas las canciones mexicanas y le metieron ahora sí que letra en Serbia. Ajá. Ok. Va. Bueno, creo que ahí respondiste. La pregunta es... ¿A mí la preguntaron? ¿Dónde? Pues, mira. Básicamente, muchas de estas, desgraciadamente, tienen este ciclo de exhibición, el mismo programa que tenemos en México, ¿no? De que a veces no tienen esta distribución en, no sé, como en esas plataformas que hoy en día nos han ayudado mucho, que es Amazon Prime y todo eso. Entonces, yo lo que hago que, no sé si esté bien y mal, aunque soy cineasta, pero las busco en Torrent. Sí, porque, por ejemplo, hay películas que me muero por ver que a lo mejor nada se vieron en Berlín, ¿no? Como la de Miami, la de Miami, la tuve que buscar en Torrent porque la verdad es muy difícil encontrarla, no la encuentras en ningún lado ni siquiera en Paga. Porque a veces las distribuidoras venden nada más en ciertos territorios. Y es el gran problema que igual tenemos en México, que nos ha ido ayudando todo este streaming, pero todavía hace falta mucho camino por recorrer. No, tuvimos una plática una vez con un cineasta, un productor, bueno, supongo lo con nosotros, ¿no? Con Michael Rowe. Ah, sí. Y nos estaba platicando de la Cineteca Nacional, que justo afuera hay un puesto muy famoso de películas piratas. Si no la encuentro en la Cineteca, ahí está afuera. Sí, desgraciadamente hay cosas buenísimas que no las encuentras, y no las encuentras. Entonces, es como este cortito que les puse de álbum, que es de esta directora que fue mi profesora de ahí de ABI. Me la tuvo que piratear un amigo, porque está muy padre, ¿no? Y estuvo en Cannes, y estuvo en otros festivales, pero no llega a México y no hay manera de encontrarla. Entonces, sí me he ido creando una biblioteca balcánica, principalmente de películas, porque me gusta mucho estar como, pues, al tanto de lo que está sucediendo, ¿no? Yo trabajé como programador de cine en el Festival de Cine de Sarajevo, y fui asistente de programación, y fui director de programación en el Festival de Cine de Puebla, y traía muchas películas balcánicas. Entonces, nos dedicamos a gestionar estos derechos a veces con las distribuidoras, muchos nos cedían los derechos, pero solamente para el festival. Entonces, a veces nada nos quedamos con los archivos, ¿no? Y es una lástima, sí. Sí, pues, claro. Bueno, oye, ¿y cómo fue tu experiencia ahí programando para el festival? Fue buena. Estuve en el Festival de Sarajevo, estuve trabajando tres años, estuve en diferentes áreas, y a mi regreso a México me contrataron para el Festival de Cine de Puebla, fui director artístico de Cine de Puebla y director de programación. También fui director de programación del cine del desierto en Sonora. También en Arizona estuve programando. Y estuve casi tres años trabajando de fijo en eso, hasta que dije, pues, creo que estoy perdiendo mi vida porque yo soy director, ¿no? Y la programación te consume mucho tiempo. Entonces, conocí a mucha gente, a muchos directores que hoy son grandes amigos, actores, productores. Pero en el momento en el que dije, ya no quiero trabajar en festivales, fue cuando empecé a filmar. Y a raíz de ahí empecé a hacer los documentales para tele, ganamos Ataraxia, pues, ahorita La Puerta Verde, que ha estado muy fuerte, que cerramos con Viva México. El año pasado estuvimos en el foro de coproducción México-Paris. Mi productora es francesa, Clementine. Mi directora de producción es Elsa Ríos, que ahorita está estrenando la película El Club de los Idealistas en Cines. Entonces, siento que la experiencia de los festivales fue buena hasta cierto momento, pero no era para mí. Perfecto. Y, oye, bueno, creo que tenemos otra pregunta que iban a poner. A lo de la letra de Mamá Juanita y de las mañanitas, la verdad no se parece mucho. Es sobre, habla de Mamá Juanita, que viene a visitar a un niño. Entonces, como les decía, nada más lo ocupan como el sonido, pero la letra muchas veces lo cambian, ¿no? Y hay cosas que no tienen nada que ver. ¿Terminan como adaptándolos a su cultura u otras cosas o es como una canción genérica? Pues, sabes que la gente allá tiene como el sentido de humor muy, muy fresco. Entonces, a veces lo mezclan, o sea, como les vale mal, la verdad. De repente dicen como a alguien se le ocurrió y esta es la protagonista, es una mamá Juanita que va a visitar a un niño y como no les importa, la verdad. O sea, no es como que quieren seguir exactamente lo que es, ¿no? Es lo que me gusta de ellos, que son personas muy frescas, no siguen las reglas, son como se las ingenian, son muy creativos. Y eso lo puedes ver en el cine, porque es como muy el cine de guerrilla que tenemos en México, de que muchas veces no necesitas el gran presupuesto o la gran cámara para poder hacer una buena película. Eso yo creo que es la similitud más grande que tenemos con los bancanes en el cine. Y por ejemplo aquí, quiero compartirte nada más tantito esto, que se me ha olvidado. Bueno, son unas pequeñas fotos de aquí, de Bosnia. Como pueden ver, esto es, si se dan cuenta, esto es parte de los álbumes de allá, de Bosnia. Aquí lo ven. Bueno, se dan cuenta, miro, es Lava Merda. Básicamente fue una cantante muy famosa y esto es, creo que es Paloma Negra, Ensemble y Paloma. Luego abajo dice Shasto Murante de Poli, que te voy a seguir amando hasta el final. Y aquí esto fue, Sarajevo, el festival de Sarajevo siempre tiene como mucha afinidad con México en general. El director del festival se llama Miro Puribato y se ha vuelto muy amigo de Andrés Tebenhain, que está aquí a mi lado, que es la de Morado, que nos hicimos grandes amigos. Ella ha sido directora de la industria en el festival de Guadalajara y es de las, bueno, lleva parte de San Sebastián. Y al lado está su hermano, que es Gabo, que es productor. Mi amiga La Naranjita, que es Bosnia. El esposo de Andrea y Pérez Cano, que es un gran director de Norteado. Entonces ahí tuvimos una, unas celebraciones con los mexicanos. Aquí estuve ahí trabajando en el festival. Les digo que estuve como asistente, entonces muchas veces me tocaba ser asistente de directores o actores. Los tenían bien pedos y los tenía aquí. Por ejemplo, ahí Álvaro Pastor no es por exponerlo, pero estaba borrachísimo. Y mi profesor Faru, que está al lado, le preguntaba y Pedro me decía, es que no entiendo nada de inglés, él es español. Y pues ahí le estuve traduciendo. También estaba un poquito crudo, pero no tanto, no estaba. Y aquí estoy con Maribel Verdú. Con Maribel Verdú me tocó trabajar bastante porque fui su asistente en una película que grabamos allá que se llama 1915 días sin rojo, sin muerte. Es una película bosnia que se grabó con la directora Shaila Kamerich y con un director rumano, Henry Sala. Entonces aquí estoy con Lana, que es una de las productoras, con Maribel. Y pues esa fue una experiencia como muy, muy buena porque cuando estaba estudiando nos dijeron, va a haber dos producciones. Una va a ser la de Angelina Jolie, que grabó allá en ese entonces. Y otra va a ser de una actriz latina. Nada más me dijeron eso. Entonces, pues todos en la academia queríamos trabajar con Angelina Jolie, ¿no? Y a mí me hablaron y me dijeron, oye Guillermo, te queremos ofrecer que seas asistente de la actriz. Y yo dije, pero ¿qué voy a hacer yo asistiendo a la actriz y estudiando su amaturgia y dirección, ¿no? Y ahí fui como medio, dije, oye, a ver qué, ¿quién me ponen o quién es? Y ya cuando me dijeron, es una, no sé si la conoces, dice, se llama Maribel Verdo. Dije, no, sí. Y aprendí muchísimo. Ese rodaje yo creo para mí ha sido mi rodaje en donde más he aprendido. Porque Maribel es muy profesional, es una persona que siempre llega 15 minutos antes de cualquier cosa, conoce todo y no hablaba inglés en ese entonces. Entonces yo le tenía que traducir todo y tuve posibilidad de estar en todos los departamentos, desde sonido, dirección, fotografía, maquillaje. Porque entonces a veces el director, que era él, se enojaba conmigo porque me decía, no la puedes dirigir, tú apenas estás estudiando. Y yo le decía, pero es que tú no la explicas. Y ya me decía Maribel, cariño, explícame. Fue muy divertido y aprendí mucho con Maribel. Y esto es mi clase, mi clase de dramaturgia. Ella es mi profesora, la abuela es la que les digo que es ganadora de canes, la que me dejó entrar a la academia. Yo ahí con el pelo medio larguito, de leoncito. Y mi profesor, el que me pone los cuernos, es el que está loco, que siempre me dice, vato loco forever. Y mis compañeros que quiero mucho, que son de dramaturgia Dario, Boyana y Asia. Entonces ahí les hice una fiesta mexicana en la casa. Si pueden ver, ahí hay un tajín ahí abajo. Y él es otro amigo que voy a llevar a la producción de la película en Chihuahua. Él es un gran fotógrafo bosnio que vive en París. Él retrató toda la guerra de los Balcanes. Él básicamente es el que hizo el acervo de las fotos que hoy en día existen. Y se llama Milo Milko Bachevich. Entonces él me va a hacer el behind the scenes de La Puerta Verde. Y él trabaja en puro análogo. Él ya dijo que sí, la productora ya lo firmó. Entonces ya se chingó. Aquí están en mi casa, mis amigos. Ahí estoy con Maribel otra vez. Esto fue hace dos años que nos seleccionaron en Sarajevo, en el foro de coproducción. Fui hace, en el 2018, aquí también es 2018. Con la chica que me dijo, ayúdame, estoy embarazada, que resultó ser mi compañera. Y toda la academia me decía esposo, brea, mi esposa y mi esposa. Con Julia. Ella es muy buena directora. Y Sena, Sena es un personaje muy importante en mi vida porque ella es dueña de un cine en Sarajevo que se llama Kino Bosna, donde Emil Kusturitsa trabajó de chiquito. Él ponía las películas y todo. Y Sena tenía dos hijos. Uno le mataron en la guerra. Entonces cuando me vio a mí me decía, es que tú eres igual a mi hijo. Y como que me agarró mucho cariño de que ella era mi mamá, era mi mamá. Cuando me enseñó la foto de su hijo, pues nada que ver, era un güero de dos metros, ¿no? Pero según, yo era como su hijo. Y esta es mi profesora Elma, la que me dejó entrar al festival. Y a todo este mundo del cine. Y esto fue hace dos años, ahora con mis compañeros otra vez. Y este es el profe, el loco, ¿no? Esta es una foto que me tomó en París mi amigo Milamir, que es el que les digo que lo voy a traer a Chihuahua. Va a estar trabajando acá. Esta es otra foto que me tomó en el rodaje, que casi me corre. Porque lo que llevo ahí se llama raquia. Raquia viene siendo como el mezcal de los Balcanes. Se hace de... Es un destilado de frutas. Se puede hacer como de ciruela, de pera, de manzana. Y a Milamir le encanta la raquia. Siempre está pisteando raquia. Entonces me dijo, vente, te voy a invitar a una raquia. Y me tomé en un tiempito. A los que trabajen conmigo, no hagan eso en mi rodaje. Ya me los puedo correr. Y me vio Maribel. Me dice, Maribel, tú eres raro. Y le digo, no, pero pues me tomé una raquia. Me dice, ¿qué es eso de raquia? Y le digo, no, que es una bebida que se toma aquí. Y me dijo, tráeme raquia. Le llevé al camerino raquia. En ese momento me tomó esta foto. Y el director se enojó muchísimo. ¿Por qué le estaba dando alcohol a la actriz? Y tenía la razón. Pero yo en ese entonces no sabía. Tenía 25. Y pues ya Maribel me defendió. Y dijo que no, que ella me obligó a llevarla. Y ahí le estoy cubriendo porque hacía mucho frío. Sarajevo lleva a menos 20 grados. Y pues a veces no aguantas. Está muy, muy, muy feo el clima por ella. Y esta es la foto que me regaló Milomir. Que no la he enmarcado. Me la regaló ahora que estuve en París el año pasado. Entonces, si la pueden ver, es de Sarajevo. Está. Le aventaron las bombas. Entonces ahí está como. Todavía ahí se alcanza. ¿Eso es parte de cuando estuvo de la guerra a los Balcanes? De la guerra a los Balcanes. Así es. Wow. Yo le regalé un mezcal. Él me regaló una foto. Entonces. Él me dio más. Sí. Perfecto. Sí, así es. Vale. Este, no, pues digo, súper interesante. Digo, muy complejo. Supongo un país arrasado por la guerra. Creo que la gente se vuelve una gente que es muchísimo más profunda, ¿no? Y empieza a apreciar la vida de otra manera. Y yo pienso que es como. Digo, no sé si tiene que ver también con Noé. La posición en la que está. Digo, está ahí. Comparte los mismos meridianos. ¿Son meridianos? Bueno, la franja ahí junto con Italia y Grecia y todo esto. Que son. Así está como ahí al lado de Italia. Sí, no. Países latinos, más fiesteros y con más alma. Y yo creo que es parte de eso, de ese enlace que tiene ahí con México también, ¿no? Con lo latino. Y la música. Sí, y sabes que físicamente también nos parecemos. Físicamente también. O sea, tú ves gente de los Balcanes y la pudieras encontrar en Chihuahua o en Sinaloa. O sea, es como una mezcla entre los turcos y astrohúngaros, franceses. O sea, es una mezcla latina también que encuentras allá. Y esto es un poquito lo que me queda de mi última rakia de hace dos años que fui. Entonces, me la dijeron en una botellita así. La cuido mucho. Lo último, lo último. Para momentos especiales. La guarda para... Sí, tiene hasta escrito aquí de... Esta me la dijeron de Quino Bosque. Que dice Chibeli, que significa salud. Sí. Oye, pues me gustó muchísimo toda esta plática. Si me permites, nada más tengo dos preguntas que quisiera hacerte. Una es, ¿de dónde conseguiste tajín? ¿De dónde conseguiste tajín cuando estabas por allá? Sabes que siempre que venía, yo venía una vez al año a México. Entonces, trataba de venir generalmente en diciembre porque era como muy frío allá. Y estar a menos 20 grados creo que a nosotros no nos gustan. Y me llevaba cosas para un año. O sea, me llevaba una maleta con tajín, maseca, chipotle, que yo no sabía que era tan adicto al chipotle. Pero cuando se me acababa, donde yo conseguía era en Hungría. En Hungría y en Viena había tiendas que distribuían productos mexicanos, pero un tajín te costaba 300 pesos, por ejemplo. Entonces, ya era el chipotle, me acababa una latita, te costaba como 200 pesos. Entonces, a veces era, pues a veces agarrar el cochinito y decir, bueno, quiero una, aunque sea. Y lo compartía con poquitos amigos porque a todos les gustaba el chipotle. A todos estaban enamorados del chipotle. Y yo les decía, pues cooperen y compramos más latitos porque se lo acababan. Es lo que te iba a decir. Volviste adictos a los picantes estos mexicanos allá, a la gente, ¿no? Sí, sí, y la gente, también hay una cultura de México muy grande, como te comentaba. Hay lugares que se llaman México. O sea, es muy común que vayas a un bar y se llame México. O que vendan comida mexicana, que la hacen toda rara con una tortilla y le meten pollo, frijoles, pero le meten como chips. Y yo les decía, eso no lleva, como hacen unas mezclas raras, ¿no? Como un poco los gringos, así, le meten la crema ácida, este, garbanzos. O sea, como que yo les decía, es que eso no lleva. Entonces, ya ahí estaba yo quitándole las cosas. Ya les dejaba los burritos. Son como muy famosos allá. Las fajitas también. Las fajitas las popularizaron mucho. Ok. Eran como tacos balcánicos y burritos y tacos balcánicos. Tacos balcánicos. Así es. Y como ya tienen el kebab, entonces tienen este tipo de, ¿sabes? Como de tortilla gruesa. Claro. Que ocupan. Oye, y pues bueno, última pregunta ahora sí. ¿Qué mensaje o qué recomendaciones le podrías hacer tú a los cineastas que están aquí empezando u otros cineastas, directores que quisieran, pues, empezar a hacer sus cosas, ¿no? O que ya están haciendo y qué les recomendarías tú para seguir adelante. Pues, lo que yo siempre les recomiendo es que sigan su intuición. Que si quieren hacer algo, lo hagan. O sea, que no se pongan a pensar. Creo que últimamente eso nos ha enseñado mucho la pandemia, ¿no? De que cómo te vas a transformar, cómo te vas a adaptar a los cambios. Muchas veces tenemos ese miedo de decir, bueno, no estudié en una escuela de cine, ¿no? Que gente se me acerca a mí y me dice, yo quiero hacer películas. Les digo, pues, ¿tienes un celular? O sea, vivimos en otra época en la que contar una historia es posible. Antes tal vez era muy caro el celuloide, ¿sabes? Una cámara de, o sea, revelar los negativos, todo eso. Pero hoy en día siento que el que hace cine es porque realmente quiere hacer cine. Hay que profesionalizar ese oficio como en todos los oficios y principalmente en el arte, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, quiero ser actor. Les digo, pues, atrévete a ser actor. O sea, trata de vivir de ser actor porque muchas veces lo hacen de hobby. O como el cineasta que lo quiera hacer de hobby, ¿no? Y que honestamente luego piensan que tenemos una vida muy glamurosa. Porque a veces los festivales, pues, es una fantasía, que las alfombras rojas, que los premios, todo eso. Pero la verdad es que esta es una carrera de mucha constancia, de mucho trabajo y de muchas veces que te van a decir que no, que no puedes. Creo que esto es con lo que uno se levanta todos los días. Te dicen, no puedes, no puedes. Entonces, uno hay que decir, sí puedo. Porque claro que podemos. Entonces, eso les diría a la gente. Sigan su intuición. Hagan lo que les gusta y lo van a lograr. O sea, yo ahorita estoy contento. Es una película que asciende a 14 millones de pesos, ¿sabes? O sea, estoy muy feliz de poder llevar esta aportación al estado de Chihuahua que va a generar más empleos y que es un ganar-ganar. O sea, empresarios se están sumando. Se acaba de sumar autotransportes del noroeste. Y más gente está, dice, yo quiero participar. Personas, niños. Entonces, siento que todo eso ha sido en base a que seguí esta intuición de irme en un camioncito, de platicar con una chava, de que me dijeran, no puedes entrar porque no eres bosnio y aquí estoy. Entonces, es una cosa que te lleva a otra. Es esa terquedad de querer hacer lo que te gusta. Perfecto. Oye, pues, me da mucho gusto. Estamos muy emocionados ya de que vayas a estar aquí filmando en tierras chihuahuenses. Y te agradezco muchísimo por tu tiempo, por estar aquí en este espacio. Y recordarles a todos que está el casting, sigue, y que aprovechen la oportunidad para estar en esta película. Es parte, ya va a ser parte de la historia de Chihuahua también. Y es increíble todo esto. No sé si tengas algo más que quisieras agregar. No, pues, muchas gracias a todo Chihuahua. Estoy muy contento que me han recibido muy bien. Yo prácticamente regresé antier de Chihuahua. Estuve allá y me regreso el jueves. Nada más vine prácticamente, como les decía, vine por mi gata. Nos vamos Bureka y yo. Ya vamos a estar de fijo, yo creo que entre cuatro o cinco meses allá. Porque ya empieza esta preproducción. Bueno, empezamos la pre de la película en enero. Filmamos en febrero, febrero y marzo. Entonces, pues, básicamente ya me puedo sentir parte de allá de Chihuahua. No te voy a decir que te prepares para el frío, porque ya estuviste allá donde hace mucho frío. Entonces, ya sabes qué onda. Sí, el frío es parte de la película. Es un personaje y van a sufrir los que no son de allá. Pero es lo que queremos en La Puerta Verde. Entonces, estamos preparados. Perfectísimo. Oye, pues, te agradezco de nuevo. Y si me permitas, pues, para cerrar, quiero agradecerte. Y, pues, de parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Forca Noreste y el Festival de Arte Nuevo en su cuarta edición, Espacios Híbridos. Te agradecemos, Guillermo, por estar aquí con nosotros, por tu participación y todos los que estuvieron presentes. Recuerden que pueden consultar la grabación de la charla y el resto de los contenidos del festival en la plataforma festivaldeartenuevo.com y en las redes sociales del festival. Memo, pues, te vemos por acá pronto. Sí, muchas gracias, amigos del Festival de Arte Nuevo por la invitación y a todos los que estuvieron aquí escuchando esta loca plática del amor en México, en los Balcanes. Pues, seguramente van a haber ya muchos fans de música balcánica, van a empezar a bajar este tipo de música y escucharla, buscarla. Muy bien. Gracias, Kaichi. Y gracias a todos por estar presentes. Nos vemos pronto por Chihuahua haciendo castings. Ahí estaremos. Estamos 3 y 14 en Ciudad Juárez, 16 en Delicias, del 19 al 21 en Chihuahua y 24 y 25 en Parra. Entonces, por allá estaré viendo a las personas. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Hasta luego.